Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura con mutación y enrutamiento. ¿Qué aprenderemos? Este curso se centra en el aprendizaje de la arquitectura, los componentes y el funcionamiento de los routers y switches en una red pequeña. En este curso aprenderá a configurar un router y un switch para obtener funcionalidad básica. Es decir, como ustedes ya llevaron el curso anterior redes de computadora, en este curso vamos a ver un poquito más respecto a la configuración básica intermedia de los switches y routers en la marca Cisco, utilizando el simulador de red Packet Tracer. ¿Cómo están compuestos los aprendizajes en esta asignatura? Ahora, existen cuatro unidades que se va a llevar en ocho semanas. Ustedes saben que cada unidad corresponde a dos semanas. En la primera unidad será capaz de configurar el routing estático, routing predeterminado, routing con RIP versión 2 y configurar un switch, considerando criterios de eficiencia. Entonces, ustedes van a ser expertos en lo que es enrutamiento estático y sus derivados en la marca Cisco y sus routers. Pero la lógica no cambia. Eso quiere decir que tú puedes aplicar esta misma lógica en otros modelos, en otras marcas de routers. En la unidad 2 serás capaz de comprender el funcionamiento y la configuración de las VLANs, integrando con otros servicios de red. ¿Qué es una VLAN? Una VLAN es una LAN virtual que netamente se configura en switches. Pero la pregunta es ¿para qué? Justamente para poder segmentar mejor y dar una mejor seguridad a las redes de las pequeñas y medianas empresas. En la unidad 3 serás capaz de configurar reglas de control de acceso de HP versión 4, así como en la versión 6, en routers y NAT para IP versión 4. Es decir, si queremos personalizar un poquito más la seguridad en una red mediana, entonces tenemos que configurar las ACLs, es decir, las listas de acceso. Esto con el permiso o bloqueo a una red o a un servicio determinado. También serás capaz de aprender lo que es el servicio DHCP en su versión 4 y versión 6, de tal manera que ahorremos tiempo en poder asignar IPs a los equipos. Y al mismo tiempo, al final, veremos el tema de NATEO. ¿Qué cosa es NAT? Es un servicio que permite convertir la información de IP privada a IP pública. Si no fuese por NAT, no sería posible navegar a internet. Y por último, en la unidad 4, en las últimas dos semanas, serás capaz de gestionar las redes de forma integrada. Es decir, todo lo que hemos aprendido lo vamos a integrar en prácticas, en casos, con el software simulador PacketRacer. Me presento, mi nombre es Giancarlo Condori Torres. Soy maestro en educación con mención en docencia y gestión educativa. Ingeniero colegiado en informática. Licenciado en educación con especialidad en ciencia y tecnología. Soy instructor Cisco autorizado en lo que es CCNA de la Academia Cisco a nivel de redes. Y técnico en computación e informática. Entonces, me siento preparado para poder dictarles esta asignatura con mutación y enrutamiento. Una vez más, bienvenidos a la asignatura con mutación y enrutamiento. Muchas gracias.